El Salvador se ha teñido de rosa para recibir al Inter Miami y nosotros queremos hablar no solo de esta cita futbolística, sino del impacto de tener a Messi en el país de Fernando Palomo, que es nuestro enviado especial a esta cita histórica de todo un país tan futbolero y además donde deben haber muchos, pero muchos hinchas, no solo de Messi, sino de Busquets, de Alba, de Luis Suárez. Y no sé quién más se ve, el Tata Martino, Fer, cuéntame todo. Ahora de que ruede el balón entre El Salvador y el Inter Miami, ¿cómo se vive el ambiente allí en tu tierra? Claro, nos hemos metido hasta la cocina. Qué gusto me da saludarles. No es mentira, nos metimos hasta la cocina para ver cómo preparan el menú de un equipo como el Inter Miami. El país está revolucionado, volcado para la visita de Messi. Es más, me invitaron a un programa de radio que vos bien conocés, La Tribu, Conpencho, me invitaron para hablar un poquito, poner en contexto lo que significa esta visita. En El Salvador, país pequeño, compite en la zona, no tiene la fortuna de recibir selecciones sudamericanas para ver figuras de este tipo muy a menudo. Ya le queda por una cuestión de recursos muy lejos el poder contar con giras de pretemporada de grandes equipos. Este es un gran equipo, evidentemente, por quienes le componen. Pero el acuerdo se ha conseguido, creo, de una manera estratégica, al modo que pone en el mapa a El Salvador y al Inter Miami. Le permite tener un partido competitivo, amistoso igualmente, pero con una competencia seria, muy cerca de su base de entrenamiento, que es obviamente la ciudad de Miami. Un vuelo muy cercano. Todo esto confluye para que se puedan juntar las voluntades y ahora se lleve adelante este evento histórico. Pero te decía, en la radio, para contextualizar un poco qué significa todo esto, creo que se puede dimensionar con el tiempo y no inmediatamente cubiertos por la emoción, es que hasta se comparaba con la llegada de Einstein en 1931. ¡Guau! Bueno, es que estamos hablando del mejor jugador de fútbol de la actualidad para muchos de los tiempos. Ah, pensaba que era el campeonato mundial. ¿En qué equipo jugó Einstein? Y pensar, Toño, pensar que gracias al Inter es que Messi está en El Salvador. Sí, 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 sí. O sea, y gusta saludarlos a todos. Así es, ¿no? O sea, es esta parte de que el mundo está volteando a ver a El Salvador en estos momentos, pero realmente un mundo que volteó a ver al Inter Miami una vez más por la presencia de Messi, ¿no? Sabiendo de la existencia o la presencia de David Beckham en este conjunto, ¿no? Pues se volteó a ver con cierta curiosidad en un principio, pero se fue diluyendo, ¿no? A medida que los resultados simplemente no llegaban, a partir de que las figuras que en teoría se contrataban simplemente no explotaban, pues el mundo como que dejó de voltear a ver al Inter Miami. Entonces, pues es el efecto Messi, ¿no? Es el efecto Messi que hace que pueda llegar gente como Jordi Alba, que hace que pueda llegar gente como Sergio Musquets, que hace que pueda llegar gente como Luis Suárez. Y a partir de ahí, bueno, pues todavía este crecimiento. Pero este Inter Miami había tenido ya en algún punto la tensión mundial. Al menos Beckham apareció, sonrió, movió la manita y eso normalmente hace que la gente voltee, pero cuando los resultados no se daban, como que dijimos, bueno, perfecto, ya te hicimos fiesta un ratito, vamos a ver hacia otro lado. Cuando llegó Messi y ahora sí, ¿no? El Inter Miami se convierte en uno de esos equipos a los cuales cuando se hace esa consulta, ¿no? Me imagino por parte del aficionado en el tema de cómo le fue a diferentes equipos, cuando menos por tema de morbo van a tratar de revisar cómo es que le está yendo. Y bueno, por eso un partido de pretemporada del Inter Miami tiene tanta importancia y obviamente la alegría del pueblo salvador. Aquí tenemos a Fer más cerca y él nos tiene que decir muchas cosas de lo que está viviéndose allí. Eli, Alex, yo les invito a que cada uno le hagan una pregunta a Fer sobre algo que quieran saber de esta gira del Inter en el Salvador. Eli. Es que yo quiero saberlo todo, Fer. Dices que te metiste hasta la cocina. ¿Qué come Messi? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo es estar en el mismo hotel con Messi muy cerca de tu habitación? ¿Pudiste dormir? ¿No pudiste dormir? ¡Wow! ¿La pensaste en la noche de salir y tocarla? Y oye, Leo, vamos a platicar un poco de fútbol en la noche. ¿Lo pensaste? Me encanta porque me siento como ventaneando más o menos. Me siento como que vamos a montar todo el aeropuerto del mundo de la farándula, de lo que significa cómo se revoluciona un país por la llegada de Leo Messi. El país, bueno, en el aeropuerto ya muchos banners recibiendo al Inter Miami adentro de las instalaciones del aeropuerto como una visita, digamos, oficial. Llegaron cerca de la medianoche. A medianoche la llegada del Inter Miami llegó a las 11.20 hora local y la transmisión se hizo en vivo y se recibían con alfombra roja y con la escalinata y bajaban por la escalinata como bajan los dignatarios o bajan los presidentes de país o como alguna vez llegó a bajar un papa, ¿no? En El Salvador, recibidos por el autobús, todo color rosa y trasladados hasta el hotel a donde se encuentran ahora mismo, donde llegaron 12.20 de la noche, les recibieron con un plato de jamones y quesos muy suave y ligero, pero cada uno en sus habitaciones. No en un cuarto, una habitación o un restaurante para que ahí comiera todo el equipo. En cada una de sus habitaciones los chefs les habían preparado platos muy ligeros para que puedan tomar alimentos antes de ir a la cama. Varios del plantel me cuentan, se duermen hasta 2, 2 y media de la mañana, recién 10 de la mañana bajan a desayunar y ya todo preparado por el chef del Inter Miami que vino acá en avanzada tres días antes para preparar todo. Yo les pregunto, platos típicos y me dice el chef... No, ahí me enojé con el chef y el chef dice que son muy pesadas. Ah, no, ¿para después del partido entonces? ¿Antes de que se vayan? ¿Cuánto rápido se va la expedición de El Salvador, Fer? Hoy a la noche, después del partido. Hoy a la noche, después del partido. Pero estamos trabajando para subversivamente colocar alguna que otra pupusa por ahí para que la prueben los futbolistas. El hotel está, antes de 5 horas del partido, tapado de gente afuera y adentro. Hay muchísima seguridad, como la visita de un dignatario de nuevo. Es más, la gente del hotel me contaba que la habitación que ocupa Leo Messi es la misma que han ocupado figuras como el Emir de Qatar o como la que ocupará en dos semanas Luis Miguel cuando venga de concierto. Oye, cuando Epstein fue a El Salvador en 1931, llevó a Elsa, su segunda esposa. ¿Messi no viajó acompañado o sí? No le he visto a Leo Messi y no doy fe de quién le acompaña tampoco, pero no, no se han visto en imágenes que no viaja con la familia. Vienen de nuevo menos de 24 horas al final. Iban a llegar el mismo día del partido, deciden pernoctar en el hotel. Muchísima gente alrededor. Está toda la expedición. No he visto a Beckham, eso sí, pero está toda la expedición. Y el estadio va a mostrar un color único, ¿no? Es cierto, mucha gente también quiere ir a ver a Messi. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Con la camiseta del Barça de Argentina o del Inter Miami? ¿O se van a poner la camiseta de El Salvador, que al final es el rival? Un collage, Alex, un collage. Sí, va a ser interesante. Yo te quería preguntar precisamente por eso. Primero de todo, lo de las pupusas, ya sabes que muchas veces después de los partidos es cuando los jugadores pueden pasarse un poquito. No es nada raro ver pizzas que se han entregado ahí al autocar de los futbolistas. Métete unas cuantas pupusas ahí que las distribuyes y después del partido seguro, seguro que te las aceptan. Y te quería preguntar por eso precisamente, por el estadio, por quién crees que va a tener más afición. Si la selección nacional o el Messi-Legends este del Inter Miami no va exportado con su familia, pero lleva a sus panas, lleva a Jordi Alba, a Busquets y a Luis Suárez, así que no creo que eche de menos a nadie. ¿Y a cuánto estaban los billetitos? Porque eso es lo que más me interesa de este partido, la Messi experience y cómo exprime al máximo el tema económico. Sí, precios oficiales, porque no hay reventa, porque son boletos electrónicos, 475 dólares la más cara, 200 dólares la más barata y casi no quedan. Hay gente que ha viajado desde Estados Unidos, hay gente que ha viajado desde Estados Unidos, familias enteras que han viajado para ver el partido, muchas familias de países vecinos, como Guatemala, Honduras, Costa Rica, se han acercado para ver el partido, y hay alguno que otro distraído, que no sabía que iba a estar en El Salvador en este momento, que ahora está apurado tratando de conseguir entradas, porque andaba en algún viaje de negocio. Me encontré con un médico, por ejemplo, que andaba muy temprano a la mañana, apresurado, apurado, tratando de cambiar su vuelo para salir hasta mañana y buscar un boleto también para ir al estadio. El estadio, primero, va a tener un césped que hace un año que casi no lo ve, varios conciertos han arruinado el terreno de juego y ha costado mucho levantarlo, una selección que puede ir al lado del césped también, que se fue arruinando de a poco en el camino del último año, y que ahora estrena entrenador en David Dóniga, un español que antes había sido asistente de Thomas Christensen en la selección de Panamá, y que luego pasó a dirigir a un club panameño en el San Miguelito. En el Inter Miami están estudiando a la selección, no la pueden estudiar porque estrena entrenador. ¿Cómo van a jugar? No se sabe, pero saben que Dóniga juega con línea de tres. En El Salvador no hay suficiente jugador como para plantar ese modelo, y tampoco viene acostumbrado a una línea de tres en el trabajo anterior, con lo que por ahí va a haber una modificación. Van a jugar todos los que han mencionado, Busquets, Messi, Suárez, Alba, no se sabe cuánto también, hay mucha expectación, y luego sobre con quién irá la afición, ahí te diría por cómo han dado la selección salvadoreña, y lamento decirlo, ha bajado muchísimo su rendimiento, y esto ha distanciado a la selección de la afición, que creería que en algún momento, y espero no sea de esa manera, la afición aplaudirá algún gesto técnico del Inter Miami. O sea, que va a jugar de visitante el Salvador en casa. Y puede ser una condición extraordinaria, salvo quizá alguna que otra visita, bueno, Boca Juniors jugó acá contra el club deportivo FAS, y Boca Juniors jugó de local prácticamente. ¡Wow! Seguía mucho, pero... Entonces, sí, Fer, si este Inter no pernota en El Salvador esta noche, es porque la agenda que tienen por delante es bien intensa. Esta es la primera parada en esta pretemporada, luego regresan a los Estados Unidos a enfrentar al FC Dallas, en esa ciudad, y ya después van a Arabia Saudí, luego van al Medio Oriente. Me imagino, Fer, que tú sí pernotarás en tu tierra, ¿verdad? Regresarás sano y salvo para seguir con los partidos de liga. Para mantener esta figura cuasi geométrica, digo por redonda, se tiene que comer bien. ¡Exacto! Yo no me voy a... Tú sí ya poniste pupusas, pero tú no te estás esperando hasta después del partido. Yo no me estoy esperando hasta el... No, ya van dos a la mañana, o sea que al final del día podríamos terminar en una media docena. Hay que poner el contador de pupusas ya, de Fernández. Bueno, ahora sí. Ahora sí hemos puesto en contexto lo que significa esta histórica visita del Inter Miami de Messi a El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!